La presencia de la mujer en igualdad de derechos en los sectores de la sociedad más destacados es un fenómeno que representó una lucha y una tensión, en donde doña Emilia no cabe duda de que hizo y aportó mucho. Ella tenía una situación social privilegiada por razón de su familia, por razón de su cultura y por razón de su propia personalidad, que igual que le facilitaba determinados logros, también provocaba rechazos por parte de los sectores más intransigentes acerca de esa integración plena de la mujer en los sectores de decisión. Yo creo que el rechazo de la Academia Española a Emilia Pardo Bazán tiene que ver con esto. La Academia Española es un organismo en donde la entrada se produce por cooptación de sus miembros y entre los miembros de la Academia probablemente no había en aquel momento ni la percepción de que la mujer debía incorporarse a ella, a pesar de que, como sabemos, en la primera etapa de la Academia, en el siglo XVIII, hubo ya una primera académica, cosa que después no tuvo desafortunadamente continuidad. Y también, entre esos miembros de la Academia, yo no descarto que hubiese algunos casos de rechazo hacia la figura de Emilia Pardo Bazán por su brillantez, por la enorme presencia social que tenía y también por una obra extraordinariamente significativa. Hay testimonios de los escritores de aquel momento, cuando se escriben cartas entre ellos, de una cierta ironía hacia lo que Emilia Pardo Bazán significa, pero una ironía que, en el fondo, descubre inquietud al ver la enorme pujanza y la fuerza que esta escritora representaba ya.